Hola Juan que tal, acá encontré un Realty 4000 más o menos como el tuyo, te iba a mandar una foto pero decidí hacerte este videíto que quizás te va a ayudar mejor, este también es un 4000, muy muy parecido al tuyo salvo que el tuyo tiene la perilla de regulación ahí abajo y el mío es arriba pero si te fijas, fíjate, tiene la misma palanquita que es la que evita la auto-reversa, ahí habilita, ahí cierra, ves, bueno, si te fijas, a ver, sacar esto, yo ya le saqué los tornillos y, bueno, fíjate, le sacas la tapa, que seguramente vos le sacaste la tapa para limpiarla o algo y esa pieza que no sabes dónde ubicarla va acá, mira, ahí yo le voy a sacar, a ver, mira a ver si lo voy a poner acá, ves esa es la piecita que va acá fíjate, ahora quedó flojo, seguramente la tenés así al tuyo ves, porque va en ese, en ese rectangulito que va ahí que se ve ahí, digo ahí, en ese espacio es donde va va esa trabita, esto y para colocarla la, 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 tenés que mover la palanquita para arriba, ves que genera más espacio ahí a ver, que se ve mejor bueno, no se ve casi, ahí si está así, es poco el espacio si la mueves para este lado, para arriba donde traba este, tenés más espacio y bueno, ahí como, como esto es una chapita de acero que es un resorte en realidad, ¿no? como un resorte, una cosa así entonces para colocarla, tenés que, este, cerrarla un poquito es medio encha pelota para ponerla, pero pero no es tan complicado tampoco a ver si puedo, con una pinza de punta mira la cerras un cachito ponés esto para arriba bueno estoy cansado así que esto se va a abrir un poquito más complejo pero tiene que entrar, ahí, mirá ahí, ves creo que te va a salir ahí, ¿no? ves, hay que si la mueves bueno, se cortó el video por falta de memoria pero creo que quedó claro, ¿no? este cualquier cosita me avisás creo que se entendió bien dónde va la pieza de eso, ¿no? y cómo se coloca en las puntas de la B para para adentro y te queda el lomo ahí o sea, creo que más claro imposible, ¿no? bueno, espero que te haya servido solté pero en las puntas de la B y ¡Gracias!